¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Muy buenos días banda ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ojalá que estén teniendo todos un día muy muy chido El día de hoy carnales tenemos un video de esos buenos, de esos especiales en el canal ¿Por qué? Porque justamente vamos a ir por un coche, vamos a ir por un carro Otro carro más, así es, otro carro más que se integra a la familia Y para esto vamos a tener que viajar carnales Lamentablemente sé que no estamos ahorita en la situación más adecuada o la más correcta para andar viajando Sobre todo donde vamos a ir, que es la Ciudad de México Pero obviamente vamos a ir con todas las medidas necesarias Vamos prácticamente banda, vamos a llegar, vamos a recoger el carro y así, o sea, inmediatamente nos regresamos Y obviamente vamos a usar todas las medidas sanitarias necesarias Pues para que este sea un viaje lo más seguro posible Ya que ahorita no estamos para andar como viajando, vacacionando y eso Pero pues este carro ya lo teníamos tratado desde yo creo que como una semana más o menos Y ya había quedado yo con la persona de ir a recogerlo Entonces vamos a irnos en avión para que sea mucho más rápido Hoy vamos con Mitch, por cierto, no les había comentado eso Vamos con Mitch, Mitch me va a acompañar Entonces vamos ahorita para la casa de Mitch De ahí nos vamos para el aeropuerto banda Tomamos nuestro vuelo, prácticamente les digo Llegamos a Ciudad de México Vamos a la casa de esta persona Y espero que todo el trámite sea súper rápido para regresarnos en ese momento a Guadalajara con el carro Oh, por cierto, no les he contado por qué carro vamos a ir Y sí, ¿se acuerdan que hace poco les comenté? Bueno, ya tiene tiempo que les he comentado también que quería parte de mi S14, quería un S13 Bueno, pues lo conseguimos carmenes Conseguimos el S13 que andamos buscando 240CX 1993 La neta fue un muy buen trato El carro está bien, digo, en un rato más lo van a checar y todo eso Prácticamente lo único que le falta al carro ahorita es pintura Pero de ahí en fuera está muy bien Entonces, bueno, ahorita ustedes en un rato más lo van a ver Entonces, vámonos Siri, al rato regreso Vámonos ya Banda, pues ya andamos acá en el aeropuerto ahorita Y miren, ahí andamos con el Mitch ¿Saben cuál es la chinga de usar cubrebocas para los que usamos lentes? Que se nos empañan bien cabrón los lentes Eso más es horrible Se van a dar cuenta que durante todo el video se van a estar empañando Por cierto, Banda, les iba a comentar El aeropuerto está vacío O sea, afuera está completamente vacío Y para entrar te piden un formato Que tomé una foto por aquí Se los voy a poner el formato para que lo vean Y pues bueno, confían en que la gente va a ser 100% sincera, ¿no? Toman la temperatura también al entrar A nosotros no las tomaron, no se las toman a todos Casi todos los negocios del aeropuerto están cerrados Tenemos que pasar a desayunar aquí Porque el Starbucks, todo está cerrado Las salas VIP están cerradas Y casi no hay gente, está muy cabrón Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita rápido Nuestro vuelo está a las 11 de la mañana Son ahorita a las cuarto para las 10 Entonces tenemos tiempo para desayunar Vamos a estar hasta aquí enfrente De ahí llegamos a Ciudad de México a las 12.20 Así, nos vamos en chinga por el carro Y nos regresamos en corto Ese va a ser el plan para el día de hoy Entonces ahorita a desayunar Esperar Tener mucho cuidado Lo bueno que fíjense que el aeropuerto siente como seguro De cierta forma Porque así como que todo se siente que lo limpian Y hasta los tenis se rechinan De que como que le avientan mucho alcohol al piso Como que están limpiando constantemente Entonces eso está chido Pero pues ni modo Andar protegidos Y con los lentes empañados Estamos a comer Bueno banda, pues ya llegamos Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México Ya llegamos Todo bien Todo chido Ese vuelo venía lleno Pero está bien cagado Porque en el budo nos decían así como que Si se van a parar al baño Guarden su distancia Y eso es como No manes Venimos todos juntos sentados Pero bueno Todo estuvo bien Ahorita ya estamos esperando nada más El Uber a que llegue Para irnos a la casa De la persona donde vamos a ir al coche Que creo que ya está llegando el Uber Sí, ya está llegando Que ahí está Ya lo vimos Te voy a traer el golpe Echarle a todo lo que agarra Ya llegamos Ya lo tenemos aquí ¿Cómo lo ves güey? Está poca madre ¿Sabes qué nomás perro? ¿Qué? Que lo buscaste en el mismo color del eje Eso fue lo difícil Miren nada más Es que Le falta pintar Está listo para pintar Pero vean Ahí está Digo, ahorita se los mostramos bien obviamente Ya viene la persona Ya viene bajando Pero güey, no mames Sí me gustó un chingo güey Ya nomás Ningún vidrio está quebrado No, está enterito de cristales No, me falta el Ahí tiene los emplemas también Ahí está Ah, estos Sí Está nomás Está enterito güey Neto está entero Me encantó Banda Pues ya quedó lo del carro Este Ya está listo Ya ahorita pasamos a echar gas Porque no traía nada No mames Neta Qué bien está el pinche carro Neta el carro está con madre Está enterito Trae todo O sea le falta la pintura Obviamente porque lo iban a pintar Este Pero Todo le funciona Le funciona el aire acondicionado Enfría un chingo La neta está bien bien chido Pero bueno Ya ahorita hicimos todo el trato Ya traemos papeles Absolutamente todo Ya lo pagamos Ya nos pertenece Ahora lo que vamos a hacer ahorita Es tratar de salir de la Ciudad de México Que sin querer Buscando una gasolinera Porque traía todos menos gasolina Fuimos a dar al Zócalo Imagínense Vamos a querer así Con que nosotros En chinga nos vamos a ir Y no Fuimos a dar al Zócalo Pero Ya ahorita nada más Ya pasamos aquí a cargar gas Y ahorita ya saliendo de aquí Es fuga directo para Guadalajara Vamos a pasar a comer a algún lugar No sé Pero que no haya tanta gente O tal vez de salida A lo mejor en la carretera Para pues tener Mucho cuidado Pero sí El carro está Con madre ¿Cuánto le entró? Ahorita van a 120 No, si ya estábamos en lo último Bueno, déjame Digo Sácame unos 10 litros Que no, no justo Bueno, mando Ahorita vamos a darle Y Ahorita les contamos A ver qué A ver cuándo Ahorita que nos vamos a comer Primera parada técnica Paramos en ¿Dónde estamos, güey? En... Tepozotlán Tepozotlán No, si por Querétaro El carro se viene portando Con madre, mando Viene bien chingón 130 120 No le duele ni madre La neta Creo que fue Una muy buena idea Haber venido por este carro Yo platicaba con Mitch Que el anterior dueño Hasta me dio O sea, tenía hasta Los duplicados de las llaves Me dio el juego De duplicados de llaves Y en realidad Yo vendría siendo El... El cuarto dueño El cuarto dueño Sí, el cuarto dueño Que el primer dueño Lo tuvo Es que me estaba Platicando el dueño Que el primer dueño Que lo tuvo Lo sacó de la agencia Lo sacó a crédito Y no lo pagó Y prácticamente Antes del año Se lo fueron a quitar Entonces Después de que pasó esto Lo compró el gerente del banco Porque era crédito bancario Lo compró el gerente del banco Y él lo tuvo Hasta que Él se lo compró El gerente del banco Entonces Imagínense Un carro Un carro 1993 Que se me volvió A mi 240 Ser el cuarto dueño Me entregó hasta De hecho se los voy a mostrar Ya creo que más adelante Pero me entregó hasta En la guantera Traer los manuales de usuario Este... Nah El checarro Obviamente tiene Cuestiones de sueño Por ejemplo El tablero Está cuarteado Son problemas que les pasa A los 240 Porque antes Usaban plástico rígido Para los tableros Y se cuarteaba por el calor Ahora ya usan plástico Más suave Y aguanta más Pero es normal Que se cuarten los tableros Pero los interiores Con madre Los faros funcionan bien Todo Tiene todas sus luces Nah Con madre O sea neta Un checarro está Que bueno que lo compré Ese carro como que ya Tenía que haberlo comprado Era de una maestra Neta que se lo pudieron haber vendido Sin pedo Así como de que Era de una maestra Así porque El carro está enterito Enterito El motor Se los voy a enseñar Ya más adelante Yo creo que a lo mejor En otro video Para que vean Clean Así limpiecita la bahía Llegó ya más con calma En un siguiente video Les voy a enseñar Todo detalle el carro Ahorita Lo que queremos llegar A Guadalajara Ahorita se viene portando bien Venimos saliendo Pero tuvimos que parar aquí Para comer Porque desayunamos Como a las 10 de la mañana ¿No más o menos? 10 de la mañana Y era como de muestra Le dije En qué momento Nos vas a traer El de verdad Y ahorita ya son Las 4 y cuarto 4.20 casi Entonces Ya Ya era Ya era Pasar a comer Siempre se me olvidó Mostrar la comida Perdón Pero estaba muy cabrón Del hambre Aquí hay una quesadilla De ahí en fuera Todo Ahí está Una parrilla Una que es tan pequeña Una arrachera Arrachera Listo banda Terminamos de comer Y ahora sí Miren Vámonos en el mamalón Estamos listos Para irnos Seguir nuestro viaje Oigan Qué rica estaba la comida Ahí Miren Este lugar Muy rica Muy rica la comida Vámonos Seguir nuestro viaje Y carnal No güey Pues te puedo dar No te había visto Si no te hubiera traído Los pedazos de carne Que dejé Neta que agüita Antes de subirnos Porque ya desinfectamos Todo el carro Ya Desinfectamos todo el carro Con toallas Con alcohol Todo Entonces Ahora se agüito Sí Se agüito Sabes que es lo que más me duele Banda Que dejé carne Y se la pude haber traído Pues no lo había visto Y se ve que esa cara pone Cuando estoy viendo carros en internet Ahí vamos ahorita Ya casi Llegando a Querétaro No verdad Te falta que En 700 metros Medio ahorita 20 minutos Medio ahorita Nos vamos a levantar Es que la pinche caseta Sí Ay el de las papitas Mira carnal Si no hubiera el pinche COVID Si te compraba una Pero ahorita está cabrón Ah y otra cosa Cabe destacar Como mamá gasolina Esta madre He hecho motorcito Le encanta la gasolina Yo creo que vamos a chingar Como Sin pedos Tanque y medio Para llegar a Guadalajara Y acá si vamos llegando A medio tanque Imagínense Ah por cierto Mira entremos ahí Un sistema de audio Chingón Porque nos quitaron El estéreo Valió madres El estéreo Wey chingón de vendedores Sin cubrebocas Sí Sin pedos Seguimos nuestro viaje Y otra parada Una paradita técnica nada más En ¿Dónde estamos? O en Salamanca Nos faltan Casi tres horas Aproximadamente Para llegar Y todo bien banda El carro se ha comportado muy bien Este Hace rato veníamos ¿Cuánto levantó wey? Ciento Ciento ochenta Ciento setenta y ocho Más o menos Casi Casi los ciento ochenta Y Pues no le quise seguir dando Este Marca Ciento ochenta Y sin pedo los da eh O sea Llegamos a ciento ochenta Y que íbamos unas Cuatro mil revoluciones Cuatro mil quinientas Más o menos Cuatro mil Cuatro mil quinientas revoluciones Entonces la máquina está Perfecta Pero bueno Vamos a aprovechar ahorita Que estamos aquí Voy a hacerles unas tomas del carro Porque no lo han visto bien No se los he mostrado bien Y vamos a comprar algo para tomar Y este Estirar un poquito las piernas Para ya seguir nuestro camino banda Entonces Chequenlo ¡Suscríbete! 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 Bueno pues última parada Carnal es A cargar gas Nos faltan como Cien kilómetros Para llegar Más o menos ¿Qué? Cien kilómetros Cien kilómetros Cien kilómetros Sí Más o menos Algo así Y tenemos Arriba de un cuarto O sea que más o menos Le calculen Lo que nos gastamos de gas Ya casi estamos por llegar Todo bien Se ha portado bien El carro hasta ahorita Jala muy bien No tiene ningún pedo Ah bueno eso sí Urge cambiar Las luces Vamos a meterle el Eze No algo así A ver qué chingas le hacemos Porque sí No se ve ni madres Este Pues ya Última parada Banda pues ya Al fin llegamos a Guadalajara Llegamos todo bien Todo chingón El carro se portó con madre Y creo que en realidad Sí llegamos con un tanque de gasolina Porque lo que le pusimos Debajos ¿No? Un tanque ¿No? Un poquito menos un tanque Se debe haber chingado Pasamos a cargar gas Nada más era Para que No vayara madres Pero Este Muy bien Creo que para el motor Estuvo bien el consumo Este Nos vinimos por Querétaro De ahí agarramos el Como macro libramiento De Querétaro Y de ahí nos mandó Por otro lado Y Salamanca Salamanca De ahí estuvo muy bien El carro se portó Con madre No dio hasta ahorita Un solo pedo Y veníamos Vaya buen ritmo De repente 130 150 O sea Sin problema Veníamos Obviamente En zonas de 150 No es cierto No hay zonas de 150 Pero Veníamos probando el carro El federal buena onda Ah Nos pararon los federales También Si es cierto Nos pararon los federales Se portaba un buen pedo Nos pudieron haber chingado La verdad Porque Este No tenemos seguro No trae seguro El carro Obviamente Estoy dándolo seguro Creo que Creo que Me hicieron su licencia vencida Los licencia de como un mes Algo así Nos pudieron haber chingado Pero De verdad Nos dijeron así como que Ah Checaron todo Revisaron el carro Y Ah no Pues todo bien Síganle Entonces A huevo Y Este ¿Qué otra cosa pasó? Nada más Todo bien Todo bien De verdad Un pinche accidente Ah Un accidente ahorita Es cierto En la entrada Banda Porto Nalá Pero Gente Una moto así Hecha cagada Completamente De verdad Si estuvo muy muy feo Ya Ya estamos en Guadalajara Ya llegamos Y ya está el El 240 Estaba analizando hace rato Les decía a Mitch Que ahora ya tengo 240 Ya va a ser un Un 480 Ya puedo ser un 480 Casi 500 Pero Llegamos Pues llegamos Banda Llegamos Hemos llegado Ya estamos en casa Y Chequen nada más esto Aquí está el GTI Y Acá está el S13 No mames Neta Increíble Estuvo muy chido Vengo Muy cansado Banda Fue una travesía Muy 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 buena Pero Definitivamente Valió un chingo La pena Y es que bueno Ya en un siguiente video Y con calma Les mostraré bien A detalle el carro Los interiores Absolutamente todo Para que ustedes Lo puedan Checar bien La neta Estoy súper contento Con este coche No me esperaba Encontraron En esas condiciones Y Estoy más que satisfecho El carro se portó Creo que les dije Muchas veces Pero se portó Con madre Durante todo el camino Y nosotros A pesar de Todo lo que está pasando Ahorita Extremamos precauciones Para ir La neta Si nos estuvimos cuidando Bastante Ah y por cierto Lo voy a comentar Porque en Instagram Me comentaron mucho Y seguramente aquí También lo van a hacer Que traía el cubrebocas Al revés Mucha gente Estuvo comentando En Instagram Wey traía el cubrebocas Al revés Este Lo traía al revés A propósito Porque si lo traía De forma correcta Esa línea Me lastimaba la nariz Y como tengo la nariz A veces muy sensible Pues me Me ocasionaba Mucho molesto Por eso lo traía al revés Va Pero bueno banda Ya es muy noche Vamos a despedirnos Ojalá que les haya gustado Este Se vienen videos Del S13 Se vienen videos Del S14 también Se vienen videos Todavía del GTI Como no Cuídense mucho Gracias por todo Gracias por todo ese increíble apoyo Gracias por todos los likes Que le van a dar este video Gracias por compartir los videos Por suscribirse Y la neta También muchas gracias al Mitch Porque me acompañó Porque si fuera a acompañarme Fue un parote La neta También me echó la mano Con la manejada y eso Entonces por aquí Les voy a dejar las redes del Mitch Si lo quieren ir a seguir Eso es todo Cuídense Vamos a dormir banda Nos vemos en la próxima Gracias por todo nuevamente Bye Chau 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 Chau